Conviene Costa Rica, conviene Honduras, Guatemala, República Dominicana, Perú, conviene Nicaragua, Paraguay, conviene que declaremos, entiéndase por declarar el hecho de contar, no le ponga misterio esa palabra, que esa palabra no es misteriosa, es declarar, contar, hablar. O sea que conviene, ¿y por qué conviene? Porque el que lo escucha se puede llenar de fe y creer que Dios puede hacerlo otra vez. Gloria a Dios, entonces, ¿cuál fue el milagro que Dios hizo en Nabucodonosor? Nabucodonosor, rey, en un imperio poderosísimo, el imperio babilónico, ganador de tremendas batallas, un guerrero. Pero hay un momento en su vida, que él se siente tan espléndido, tan grande, tan poderoso, que se le olvida darle la gloria a Dios. Dios, tú que me estás escuchando desde todos esos países del mundo, Jimmy en el Canadá. Los que están en el Perú, Ana, en el Ecuador, no se te olvide nunca tributarle la gloria a Dios. Dios, no lo olvides jamás, así logres todo lo que puedas lograr, así llegues a ser más grande que todos los grandes de la tierra. Dios, no se te olvide que el más grande se llama Jesús. Dios, escríbelo, 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 escríbelo Entra a tu ser Si le dices Adelante Percho Dávila Desde Soacha Dios te bendiga No se te olvide Que Él es el grande El más grande de todos Aleluya Amén Pastor Wilman Amén Aleluya Nabucodonosor Se le olvidó Darle la gloria a Dios Y a veces nos preguntan A nosotros Ustedes porque gritan Tanto gloria a Dios No es tanto el grito No es tanto el grito Es que eso sale Del alma Cuando usted ve A todos esos adolescentes Así que se ponen de acuerdo Y juntan su voz Y dicen Exaltado Sea Dios Sobre los cielos Y su gloria Estén Sobre la tierra La tierra No, ya cree que es esto Ellos están ahí exhibiendo Sus talentos y sus voces No, no, no Más allá de una exhibición De talentos o de voces Ellos están reconociendo Que Él es Exaltado Aleluya Amén Gustavo Martínez Buena por ese abrazo Gustavo Sin embargo Sin embargo Sin embargo A pesar de que no le dio La gloria a Dios Como Dios es así Inmensamente bueno Y para siempre Su misericordia Le envió mensaje Irmán Gladys Torres Dios le envió mensaje A Nabucodonosor Para que se bajara Como lo que nos decía En esta mañana Humíllate más Humíllate más Bájate, bájate Pero Hizo como hacen Los teléfonos Es inteligente Hizo caso omiso Como la persona Que está llamando No contesta Entonces el Señor Le permitió Vivir una experiencia Si Señor Se volvió Literalmente Loco Se le dio Hasta por comer Hierba Algunos de ustedes Saben Lo que yo pienso De eso Sin embargo Don Osor En su tiempo Comió hierba Y uno cree Que es una más buena Que el tiempo Porque todavía Hay gente Por ahí Que come hierba Los médicos Expertos de la época Los sabios Los mejores amigos Del Rey No pudieron hacer Nada Está Bogotá Presente ahí Iglesia en Bogotá Dios te bendiga Nadie pudo hacer nada Nabucodonosor Loco por allá En los montes Comiendo hierba Pero un día Se le ocurrió Hacer lo que debe hacer Todo el mundo Déjese de buscar Tanta palanca Déjese de buscar Tanto Y hable Directamente Con Dios De verdad De verdad No No se apañe De religión No se apañe De misticismo No se apañe De nada Eso Hable con él Directamente Yo como que me imagino A Nabucodonosor Así Así como Como que Inspirado Señor Jesús Yo quiero Hablar contigo Para mí Es la mejor Conversación Tú eres lo mejor Que me ha sucedido Contigo Siente paz Mi corazón Yo no puedo vivir Sin tu presencia Sin ti siento Que se acaba Mi vida Yo no Quiero estar solo Ni un instante Amarte a ti Jesús Esa es mi vida Yo no puedo vivir Hasta que reconocí Que el altísimo Ese es un superlativo De ahí para allá Ya no cabe más El altísimo Gobierna sobre todo Hay grandes Hay más grandes Pero sobre todo Los más grandes Ahí está Él Dijo el cantor Bajo inspiración El amor De mi vida Se llama Jesús Lo que no pudieron Hacer los médicos Y tranquilo Que yo no estoy En contra de los médicos Gracias a Dios Por los médicos Estamos orando Por ustedes médicos Que Dios Los está usando A ustedes poderosamente Y estamos pidiendo Que Dios Los guarde Que Dios Los cubra Que Dios Los proteja Pero es que En el caso De Nahuacodonosor Nadie pudo Hacer nada Por él Pero es de Este Jesús Señor estás aquí Levantándome Lo levantó Y lo puso En el reino Otra vez ¿Alguien está Entendiendo eso Esta noche? ¿Alguno de ustedes Está entendiendo eso Esta noche? ¿Tú Marley? Mayerly ¿Tú? ¿Tú hermano Adivertú ¿Tú estás Entendiendo eso? El Señor Allá donde estaba Postrado Allá donde estaba Hundido Nahuacodonosor El Señor Extendió su mano El Señor El Señor Extendió su mano Lo levantó Y lo puso Por rey Otra vez Oh aleluya Bendito Su nombre Claro Con razón Nabucodonosor Estaba tan inspirado Y dijo No, no, no Yo no me puedo Quedar callado Yo tengo que hablar No, 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 no Como dijo el cantor Como dijo el cantor No, no, no puedo callar Lo que estoy sintiendo Es como tratar De detener el tiempo Y es como querer Que no amanezca el día No hablar de Jesús Es como perder la vida Estás entendiendo eso Alberto Mario El Señor El Altísimo Nabucodonosor Aclara El Altísimo Extendió su mano Lo levantó Y lo puso En el reino Oh aleluya Esto es glorioso Lo que yo estoy sintiendo Aquí Amigos de generación Pentecostal Que pena Con ustedes Ya Ya siento Tanto su gloria Que me da temor Ya cuando lo siento Así Ya me da temor Ya En vez de seguir hablando Ya más bien Me provoca Es como No ya Nabucodonosor Rey A todos los pueblos A todos los pueblos A todos A todos Jonathan Nos vamos a todos Los pueblos A todos Porque creemos Que esta señal Va a llegar A todos los pueblos A todas las naciones Hay personas Que están Quebrantadas De salud Hay personas Que están Afectadas Emocionalmente Hay personas Que están Ocupando Los centros Psiquiátricos Los hospitales Mentales Pero llegó la hora De que la presencia Majestuosa Del Altísimo Visite Visite esos lugares Y vamos a ser Testigos Todas las naciones Todas las naciones Todos los pueblos Todos Todos A una misma voz Es más Es más Ya vamos a orar Pero vamos a hacer algo Iglesia La Iglesia La Iglesia La Iglesia del Señor La Iglesia que está Allá en línea Los del Facebook Los del Youtube Vamos Tati Restrepo Alberto Mario Amén Aleluya Damaris Marleidis Lianis Johanna Samuel Gabriel Andrés Querenganiela Keiner Samir Otero Vamos a hacer algo Vamos a orar Ya me dio temor Estoy rodeado Del temor Del Señor Yo cuando siento Su presencia así Me da temor Oramos Hagamos algo Los que están ahí en línea Los que saben hacer esto En este preciso momento Atrévase Atrévase a compartir Este enlace Con alguien Con su amigo Con su hermano Con alguien Ahora, ahora Compártalo ahora Si sabe de alguien Que está allá en UCI Puede conectarse con alguien Hágalo Tengo fe Me alcanza La fe Como la mujer Del flujo de sangre Si tan solo Tocara Tenía fe Si tan solo Tocara Listo Vamos Fajardo Wilmar Mientras los hermanos Comparten ahí Los del Face Y los del Youtube Canta conmigo Canta conmigo Siento la unción En este lugar A todos Los pueblos Naciones Y lenguas Que moran En toda la tierra Siento el poder Siento el poder De su majestad Señor Señor estás aquí Cubriéndome Señor estás aquí Levantándome Señor estás aquí Sanando Sanando mi cuerpo Yo sé que estás aquí Los que necesitan Los que necesitan ser restaurados Los que necesitan ser restaurados Hermanos Wilmar Fajardo Cuenta Canta conmigo Canta conmigo Ayúdame con la voz Ayúdame con la voz Señor Señor estás aquí Señor estás aquí Restaurándome Señor estás aquí Prosperándome Señor estás aquí Llenando mi ser Llenando mi ser Wilmar Wilmar Te acepto Que me dejes solo Si empiezas a hablar En lengua Pero mientras tanto Canta conmigo Yo sé que estás Aquí Señor Estás aquí Cubriéndome Ahora tú Grace Atrévete Señor estás aquí Levantándome Ay hermano No me lo sé Y conmigo Levantándome 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 Bueno Javier Pues Javier Señor estás aquí Sanando mi cuerpo Yo sé que estás Aquí Siento la unción En este lugar Listo Oramos ya Siento el poder Lady Corrales De su majestad Señor estás aquí Ya Oramos ya Ya compartiste Vamos a orar Vamos a orar Vamos a creer Que vamos a Tocar al Señor Con nuestra fe O de pronto Alguien Tiene Esa fe Grande Y tal vez Diga como el centurión Solo di la palabra Ah bueno Adrián Amén Wilman Guzmán En el nombre De Jesús Créelo Amén Amén Hermano José Navarro Saúl Rodrigo Néstor Desde Yondó Josué Amén Claudia Yanet Quiroz Esa es familia Tuya Yesenia Ella es Quiroz También David Orozco David Orozco Tiene que ser familia Tuya Beatriz Aleluya Listo Vamos a orar Desde la Guajira Hasta el Amazonas Toda nuestra nación Y según Nabucodonosor A todos los pueblos Naciones Y lenguas Que moran En toda La tierra Vamos Gustavo Galvis El poder De Jesús Puede visitar Todos esos hospitales Yo no sé Cómo lo hacen No sé Si yo supiera Le dijera Pero yo no sé Los milagros No se pueden explicar Estamos a punto De clausurar Esta fiesta De renovación Espiritual Digital En medio De la crisis Dios renueva En tiempos Difíciles Hay restauración Yolima Rodríguez Sigue dándole La gloria A Dios Amén 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 Congregación Del Páramo En Valledupar Somos testigos Del poder De Dios Amén Los países Tienen horario Diferente Y ellos Están prácticamente Trasnochándose Aquí con nosotros Pero ya Ya Vamos a hacer La oración De fe Hermanos Si alguno De ustedes Empieza A hablar En lenguas No se Encima de eso Hágalo Porque por el Espíritu Se hablan Cosas Poderosísimas En el poder Del Espíritu Se pueden Cruzar Fronteras Y usted Ahí En ese País Donde está Puede Cruzar Fronteras Y el Espíritu Del Señor Puede Sanar No a Uno El Señor Puede Sanar A miles De una Vez Señor Jesús Eterno Y Santo Dios Nos Identificamos Con el dolor De familias Enteras Hay cosas Que se nos Salen De las manos Oh Dios Alguno Puede Estar Diciendo En este Momento Yo he Tenido Cuidado Yo he Procurado Mantener El protocolo Pero ahora Mismo Está Siendo Intervenido Por los Médicos Señor Jesús Milagros Prodigios Sanidades Cuando Tu Pueblo Clama Podemos Podemos Decir Como el Salmista Con Tremendas Cosas Con Tremendas Cosas Nos Responderás Tu Oh Dios En Justicia En Dios En Dios Haremos Proezas En Dios Hoy Haremos A Nuestros Enemigos En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Cuidados Intensivos Creo Y Y está Y está Escuchando Esta Palabra Y debido a su estado de salud No es mucho lo que puede decir Pero de allá desde el corazón Dice Si Jesús Si Jesús Tú Tú eres Tú Eres En el Nombre de Jesucristo En el Nombre de Jesús El Cáncer Se Fue En el Nombre de Jesús No hermano Es lupus Es como un cáncer En la sangre Oh Jesús Sana Sana No hermano Es un tumor En el Nombre de Jesús En el Nombre De Jesús Es Jesús El Mismo Ayer Hoy Y por Lo Si Su Palabra No Ha Cambiado Alguien está En angustia Alguien está En angustia Alguien está Llorando Ahí en presencia Del Señor Hermano Mío Hermano Mío Dile Dile Háblame Que tus Palabras Cuán Hermosas Son Esas Palabras Son A mi Favor Llenas Mi Alma Háblame La joven Que se está rindiendo Esta noche Está entregando Su vida Ante ti Señor Recibela Dios Abrázala Con tu Gracia Y provee Los medios Dios Para que Ella tenga Contacto Con Alguno De Nosotros Y podamos Así como Aquilas Y Priscila Le explicaron A Apolos Más Exactamente El camino Del Señor Así Así también Podamos Nosotros Explicarle Más Exactamente Sana Dios Sana 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 Tu presencia Jesús Tu presencia Tu presencia Nos invadió Tu presencia Tu presencia Oh Jesús Aleluya Oiga veo que ustedes tienen fe Veo que ustedes tienen fe Eso es de la fe Eso es de la fe En el nombre de Jesús Ayúdenme a invocar El nombre de Jesús En favor de nuestro Pastor El hermano Ciro Calderón Si le alcanza la fe Si O ya se cansó Aleluya Amén Vamos Por el hermano Ciro Si Un poquito quebrantado De salud Pero para Dios Señor Jesús En este momento La iglesia Toda Nos ponemos de acuerdo Ahí está tu iglesia Ahí está tu iglesia Pronunciándose Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Sanaló A nuestro pastor A tu hijo A tu siervo Mi hermano Ciro Calderón Sanaló Sanaló Señor En el nombre de Jesús Jesucristo Sanaló 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 Obra poderosamente Señor Jesús En la salud De nuestro pastor El hermano Ciro Y también Y también aprovecho Señor Para que Estés obrando Poderosamente En la vida De la joven Shania Sanaló Sanaló Olivero Olivero Sé que empezaste Una obra en ella Perfección A la odios En el nombre De Jesucristo De Nazaret En tu nombre En tu nombre En tu nombre Jesús Oh Aleluya Aleluya Yo solo quiero Estar Donde tú Estás Viviendo A diario En tu presencia Llévame Al lugar Donde tú Estás Yo quiero Estar Donde Tú Estás ¿Sabes por qué Señor? Se me nubla La razón Cuando no Te siento Pero cuando Te siento Gotas De gozo Ruedan Por mi piel Y un Torbellino De felicidad Me Envuelve Quisiera Buscar Palabras Humanas Quiero Que algún Poeta Me ayude Para Expresar Es Indecible No sabría Explicarlo Como Él Siendo Dios Se hizo Hombre Siendo Dios Se hizo Hombre Siendo Dios Se hizo Hombre Y muriera En la Cruz Solo Su Amor Amor Eterno Indudablemente Mi Vida Oye Ana Palacio Dile Dile Indudablemente Mi Vida Bueno Si Caled Hernández Está por ahí Caled Suelta Suelta Tu voz Indudablemente Mi Vida Será Para Él Le voy a hacer Una propuesta A los amigos De Generación Bendigostal En el nombre De Jesús Ya yo voy a entregar Estos micrófonos Organicemos La cuarta Cuarta Semana De Renovación Espiritual Anoten Sus sugerencias Porque Sé que Están Bajo La inspiración De Dios Todavía Ahí Se siente La gloria De Dios Y cuando La gloria De Dios Se siente Las ideas Fluyen Porque El poder Del Espíritu Santo Se mueve En el nombre De Jesús Como predicador Asignado Para esta Tercera Semana De Renovación Espiritual Digital Con todos Los amigos De Generación Pentecostal Estoy Convencido No tengo No tengo dudas De que Jesús Está Haciendo Milagros Extraordinarios Cuando Cuando la iglesia Se junta Y clama Con Tremendas Cosas Iglesia En los fundadores Gracias Por hacerme Partícipe De semejante Honor Pastor Jorge Salón Nos hemos pasado Diciendo Todo este tiempo Que el abrazo Es virtual Ministro El abrazo Es virtual Cuando Cuando ores En presencia Del Señor Pastor Jorge Acuérdate De este Servidor Y ora Por mí Oren Por mí Oren Por mí Oren Por mí En el Nombre De Jesús Dios Te bendiga Iglesia Quisiera Buscar Palabras Humanas Quiero Que algún Poeta Me ayude Para Expresar Es Indecible No Sabría Explicar Como Él Siendo Dios Se hizo Hombre Y muriera En la Cruz Solo Su Amor Amor Eterno Indudablemente Mi Vida Será Para Él Queriendo Entender Algo Acerca De Dios Indagando Encontré Lo Que Hizo El Señor Lo Que Yo Merecía De De Acuerdo A Mis Hechos Él Con Gusto Aceptó Y Lo Sufrió Por Mí Es Por eso Que Ahora No Encuentro Palabra Para Poder Decir Lo Que Él Pudo Hacer Hoy Mi Testimonio Es Que Su Amor Me Aceptó Hoy Hoy Mi Testimonio Es Que Su Amor Me Aceptó Quisiera Buscar Palabras Humanas Quiero Que Algún Poeta Me Ayude Querer Para Expresar Es Indecible No Sabría Explicarlo Como Él Siendo Dios Se Hizo Hombre Y Muriera En La Cruz Solo Su Amor Amor Eterno Indudablemente Mi Vida Será Para Él Él Amor Besồng Amor 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 Gracias.